¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día estupendo. Si es la primera vez que pasan por mi canal, yo soy Peky y espero que el contenido les guste. Como habrán podido ver en el título, en esta ocasión les voy a traer un maquillaje de otoño, que es este que tengo y que ven acá. Porque como ustedes saben, ya entramos en la temporadita de otoño, y siempre es bueno tener en cuenta qué tonos, qué cosas se ven bien y no en esta temporada para lucir siempre, siempre bellas. Así que nada, espero que puedan darle manito arriba y suscribirse si todavía no lo hicieron y puedan seguir viendo el vídeo y les guste. Más charla, vamos a comenzar. Voy a estar pasando una crema en mi cara, que es esta de Nivea y es bastante económica, la verdad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a las chicas que tenemos unas largas es muy cómodo pasar la crema. Esta cremita, que es la de Nivea, hay un tamaño más grande también. No es cara y la verdad es muy linda, se siente muy rica en la piel y te la deja súper hidratada. Luego que vemos que la crema ya se secó y entró en nuestros poros, yo me voy a estar pasando este aceitito que es para el rostro, que es el de L'Oreal. Y este aceite también se siente, oh, una dequísimo. Y ahora sí, dejamos que todo, todo, todo se seque y entre bien perfectamente en la piel. Mientras, me tomo mi termito de café de todas las mañanas. Sin dejar que la piel nos quede seca, pero ya sabiendo que la crema y el aceite penetró en la piel, vamos a pasar a la base. En este caso, como ustedes saben, que a mí me gustan las bases ligeritas, a menos de que sea una ocasión muy, muy especial, voy a estar usando la que utilizo normalmente, que es la Naked, que es esta y es una BB Cream. Le queda poquito, o sea, la he usado mucho, la verdad. Aparte, lo que más me gusta de esta base es que he encontrado mi tono perfecto, o sea, es realmente mi tono. Ahora que ya tenemos la base puesta, vamos a pasar a los contornos. Voy a estar utilizando esta paleta para los contornos, para iluminar y para contornear. Voy a estar con una brochita de lengua de gato, aplicando poco porque este corrector es bastante pigmentado y ilumina bastante. Así que hay que tener cuidado. No es una paleta que la puedas trabajar muy fácil, así que si sos principiante te recomiendo que utilices contornos en polvo. Y todo esto, obviamente, que lo vamos a difuminar. Ahora voy a pasar a sellar todo esto con la técnica del baking, con polvo trasluce. Y este polvito lo dejamos horneando ahí unos minutos, y ahora sí vamos a pasar a lo que son los ojos. Acá quiero hacer una pausa y aclarar que vamos a buscar tonos para esta temporada, porque de esto se trata el video de un maquillaje de otoño. Los tonos que generalmente se usan más o son más adecuados para esta temporada son el amarillo, el bordeaux y el naranja, ya tanto en los labios como en los ojos. Pero claramente si vamos a poner un bordeaux en la boca no vamos a hacer unos ojos con bordeaux o color green. En este caso creo que voy a meter algo más tranqui en la boca, ya sea un brillito o un gloss. Y arriba sí me voy a hacer unos ojos más lindos. Vamos a ver qué va a surgir. La paleta que voy a estar utilizando, que amo para esta temporada, de estos maquillajes de otoño, es esta, porque tiene estos dos colores que a mí generalmente me vuelven loca para esta temporada. Así que voy a estar haciendo el maquillaje con esta paletita. Para color de transición voy a estar utilizando este más rosito. Con una brochita más cerrada voy a estar utilizando este rojo. Si escuchan una bocinita es la camioneta del gas que siempre pasa cuando estoy grabando. ¡Ah! ¡Wow! Y con mi dedo, el que tiene menos presión, perdón, voy a estar aplicando este amarillo en todo el pan. Es como un amarillo mostaza. Luego que están las sombras del párpado móvil y fijo vamos al delineado. En estos maquillajes de otoño van un delineado lindo con un lindo rabo. y estilizado porque quedan muy lindos para la temporada. Ahora sí me voy a venir con el marroncito de transición y lo voy a poner abajo. Con un delineador con un delineador color carne voy a estar delineándome mi línea de agua. Tengo que darle mi más pésame a mi el pisador de pestañas que se me rompió y tengo otro y no lo puedo encontrar. Voy a estar aplicando máscara de pestañas que voy a estar utilizando hasta de Maybelline. Y ahora sí voy a estar haciéndome en un segundito mi otro ojo. Muy bien. Ahora sí vamos a seguir con el resto de la cara. Ahora con un polvo compacto y una brocha grande vamos a retirar todo el baking que nos habíamos hecho y que lo dejamos ahí unos minutitos. Ahora sí voy a seguir haciendo mis contornos en polvo que en realidad lo que voy a hacer es sellar los que hice en crema con mi brochita. Acá están. Voy a tomar mi paleta de iluminadores y les pido que ignoren cómo está la remera porque ya es como que ya me sojue. Voy a tomar este podría tomar un doradito para esta temporada vamos a probar cómo queda. Es más podría decir que me va mejor que el blanco que es el que usualmente yo utilizo porque pensaba que en realidad era como que me iba a ir mejor con mi piel pero el dorado me gusta. Claramente nunca puede faltar nuestro rubor que le da un toquecito de vida al rostro. Ahora sí voy a pasar a los labios y no estoy utilizando este que es un delineador ay se me ha conocido color carne vamos a sacarle un poco de punto así aplicamos un brillito labial este ha sido el maquillaje de hoy y el video espero que les haya gustado les haya servido y recuerden que yo no les enseño sino que les muestro cómo lo hago y ustedes lo toman o lo dejan por ahí sí pueden servirles de alguna inspiración con los tonos o demás que muchas veces no sabemos qué tonos son para cada temporada así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Gracias!